El chava no estaba allá. El chava de Miguel González, señores, ya va rumbo al surco. ¿Qué te dedicaste a esto? Ahí está mi compa de magazines, que les pregunta que por qué te dedicaste a esto, él era. Vamos a ir preguntándole a los carreros. Pronóstico, Marianito. ¿Quién gana? ¿El huereque o el IJ? Estamos en vivo. Es una carrera muy parejita. Para los dos, suerte, ya le ganó el IJ. Ahora esperemos que sea una carrera más parejita, sin errores. Suerte para los dos, compita. Ya está. Saludos. Ahí está el compa Marianito. ¿Llevar la maestra? ¿Dónde? Viene y ya. Estoy trabajando en la caballada Se va a venir por el lado de la barra El de Miguel González señores Por allí cuadro esparza Dice mi compa acá Fabián González Voy huere que dicen por acá Sulta la de meño de napa La yegua Saludos cuadros primos desde Michoacán Dice mi compa Carlos Miranda Saludazos Y ya entró Miguel González Falta el IJ señores Ahorita entra Mientras andan trabajando aquí la caballada Ya entró el IJ señores al carril Allá viene Ya entró Y lleva el dron para arriba Saludos desde Kansas viejón Dice Miguel Miguel Ortiz Aquí leo Felipe Puro Michoacán Dice mi compa Saludos a Joaquín De la colmena Señor Versa Señor no voy a saber Ahí está Ponde quiere mandar saludos chingón Ponde quiere mandar saludos Ahí está Ahí va el huereque señores El lado de la vara Y ahí viene el IJ por el lado contrario De la vara Ahí están los caballones Más bien saludos para el Chepo Dice José González Vente huereque dice por acá Saludos desde Salinas Ahí va el IJ señores Ese es el IJ de Cuadra Hermanos Esparza Baja para González Dice por acá Y ahí va el huereque Ahí va el IJ señores Este le ganó la última vez El IJ le ganó el de Miguel González Le ganó con blanco Ya lo blanqueó también el otro este Es que va a ser un agarrón Saludos para Querétaro Desde Montana Saludos viejón Dice mi compa Paul Corona Saludazos Voy huereque dice Buena Estrada Es un caballito que anda trabajando Saludos desde Florida Dice Alan Aldana Voy IJ dice mi compa Fabián González Ay pues su madre ahora si Me hacía falta un trago de agua Ahí viene el IJ señores Ese es el IJ Cuadra Hermanos Esparza Es un caballón Vamos para que lo miren de cerca Así no más que caballón Dale zoom para ver los caballos Viven por favor Viven por favor Sote dice mi compa Cómo no Ahorita que venga el otro también Se anda paseando en el surco señores El IJ Espérense que el otro todavía no lo puedo grabar Aunque la última vez le ganó el IJ Aunque la última vez le ganó el IJ Al güey que ahorita está haciendo grande el de Miguel señores Y este va a ser un carrerón ¿Qué lado va Miguel? Miguel va por el lado de la vara señores Voy Miguel González Acabo el otro ya le ganó Echenle Dice mi compa Ya le ganó el IJ La última vez señores Así lo clareó Pero este va a ser un carrerón Está mi compa Coco Arriaga Ahí está el Coco Arriaga Ahí viene el IJ Señores Ahorita les grabo el huereque porque se regresó señores Saludos para Hierba Santa Oaxaca Dice mi compa Ahí viene el IJ Señores ya con el Jockey arriba Parecer va Pelillo arriba señores Y en el huereque ya anda el Jockey arriba señores Andrés Maldonado ¿Quién ganó la pasada? La pasada gana la Morita Cuadra a los pobres señores Andrés Maldonado en los lomos del huereque señores A ver el huereque Para los que lo conocen Ese es hermano del pollero El que tenía Miguel González Y ahí ve el IJ Y andan en los lomos Miguero al lado de la vara Miguero al lado de la vara ¿Qué es la meta señores? 230 Aquí estoy como media yarda atrás Se ve agresivo el de Miguel González Está más pequeño el caballo Es el caballo más chiquito En comparación del IJ El IJ es un caballón Es más caballo el IJ la verdad Pero eso sí va a ser un carrerón Perrota la transmisión Mi compa saludos hasta Albuquerque Nuevo México Saludazos mi chingón Muchas gracias Y todavía andan calentando señores Agarro faja para el que me dejen Dice mi compa Nadie quiere dar Ni nadie quiere soltar señores El abandonado y el pedrero no jugaron señores Esa se canceló Un saludo de parte del vaquero Dice mi compa Mariano Vera Que no hay guerra Y si va a ser un carrerón De parte de los dos Y déjenme suba otro escalón ¿Me la pones ahí Mike y abajo por favor? Por favor Muchas gracias Déjenme suba otro escalón más Más para arriesgarme por ustedes Como chingados que no Vámonos Y en esta se van para puertas señores Se fueron para puertas señores Ya llegó el huereque detrás de puertas Ahí ve el IJ señores El IJ de cuadra Esparza Con pelillo en los lomos Se va a venir en la puerta número 3 El huereque cuadra Miguel González Viene por la puerta número 4 Con Andrés Maldonado en los lomos señores Ahí está mi compa ¿Para dónde compa? Ahí está Y andan calentando atrás de puertas señores Esparza por la puerta número 3 Miguel González puerta número 4 Y van para adentro señores Entre el huereque señores de Miguel González Falta el IJ de cuadra Esparza anda afuera Está adentro el IJ señores Están adentro y están jugando Puerta número 3 y puerta número 4 Están adentro y están jugando Se vinieron Se vinieron señores Y así nomás quedó señores Les dije que este iba a ser un carrerón Gana Miguel González con blanco señores Y al parecer arrancaba poquito mal el huereque Lo alcanza y va y lo mata Porque se miraba el IJ que venía adelante Ese huereque nomás lo caparon y le sirvió Se sacó la espina del huereque señores Igual Lo mismo que le sacó Lo mismo que le sacó el IJ Ahorita se lo sacó para atrás el IJ El huereque al IJ señores Gana Miguel González Y vamos a escuchar el fallo oficial Y ahí está el dueño Ahí está el mero dueño señores No es gallito Es del señor Damián De mero Chiapas señores Felicidades ¿Con cuánto? Blanco Con blanco señores Gana el huereque al IJ de Esparza Parecía que venía muy recio el IJ Pero ya cuando no le empezó a pegar Andrés Maldonado por algo Parecer se agarró para arriba el caballito A ver que lo cuida El compa Versaín Felicidades a cuadra Miguel González Y suerte a hermanos Esparza En su próximo compromiso Vamos a ir a preguntarles a ver Cómo venían abajo De una vez vamos a ir de chismosos Ya andamos aquí En los traeros ya le había ganado el huereque al IJ Después de la final jugaron Y le ganó el IJ al huereque Y ahorita el huereque se saca la espina Están dueños del huereque señores Van a empezar a bloquear los Malapaga Ahí mañana les ponemos para que los quemen A todos los Malapaga Puro huereque Puro huereque dice aquí mi compa Felicidades señor Damián Gracias Están los de la cuadra MG señores Ganando una y perdiendo una Ahí viene el huereque señores Ahí viene el IJ señores Suerte para la próxima chingón Es un caballón ese IJ también La vez pasada lo blanqueó Este caballito está más chiquito de estampa Vamos a preguntarle Cómo venían desde abajo Cómo venían desde abajo chingón Desde abajo se lo trajo Dice el Yoki señores Ya lo escucharon del Yoki Dice que desde abajo se lo trajo Palabras del Yoki Este es un hermano del Pollero Otro que traía Miguel González Está la gente de Miguel González señores Ahí está la gente de Miguel González Felicidades Vamos a dejarlos porque sigue otra carrera señores Felicidades a Miguel González Y suerte a hermanos Esparce En su próximo compromiso señores Así nomás quedó Así nomás quedó Y suerte a hermanos Esparce